Dicen que son rebeldes. ¿Cuándo fue la última vez que me abrazaste? Hazme caso, papá. Quiero mi propia vida. No ser tu sombra. No soporto verte así en frente de tantos hombres. Mamá, yo voy a vengar la muerte de mi padre. Detrás de un rebelde siempre hay una causa. Inicia este lunes. ¿Por qué no? No, no, no.